El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, entregó simbólicamente créditos de FOJAL y señaló que durante sus sexenios se entregaron créditos a micro, pequeñas y medianas empresas para disminuir el desempleo y contribuir al desarrollo empresarial en el Estado, tanto con recursos públicos como con capacitación al personal de las empresas jaliscienses. Estamos ya cerca de los 65 mil créditos entregados, se han protegido más de 80 mil empleos, se han creado más de 30 mil empleos desde el esfuerzo de FOJAL. Este es un resultado que no tiene precedentes en Jalisco, pero que también a nivel nacional es el que va marcando la vanguardia. ¡Gracias!